¿Qué te puedo decir? La compañía compartió el primer trailer, el primer visual del adelanto de la historia que tendrá el modo multijugador, así que debemos recordar que el modo multijugador de Halo Infinite será gratuito, así que seguramente tendremos una historia como tenemos con juegos como Apex Legends, Fortnite, etc. Y este sería el trailer de la temporada 0 o temporada 1, completamente el inicio de esta temporada y vemos aquí, esto es como una, va entre el pasado y el futuro, o el presente mejor dicho, ya que estamos viendo un nuevo general o una nueva general, que entonces aquí tenemos el nombre es Agrina y entonces vemos cómo ella va a estar a cargo de los nuevos Spartans, que serán parte de este nuevo modo multijugador, así que ella va a ser la que entrenará a estos nuevos jugadores que empezarán en este modo multijugador. Todo multijugador de Halo Infinite una vez llegue este próximo 8 de diciembre, así que ya está confirmado, Halo Infinite estará llegando este próximo 8 de diciembre. ¿Qué te pareció el ver de este primer trailer, la fecha de llegada? ¿Qué te pareció todo esto? Brutal. Tuve la oportunidad de ver la cinemática completa y de la forma en la que te están pintando como esta nueva o este nuevo general llega, está increíble porque te enseñan, como dijiste al principio, te enseñan las partes al principio del pasado y te enseñan lo que está pasando en el futuro con los nuevos que, que, ¿verdad? Se están entrenando y hay algo en el trailer que es como un collar, algo, o sea, algo tiene que ver con el juego, no sé, está interesante, está súper cool. Ya. Sí, a mí me encantó y estoy loco, ¿verdad? Por ver cómo entonces, ¿verdad? Microsoft o Xbox empieza a tener una nueva forma, ¿verdad? De tener un modo multijugador, algo que es completamente nuevo para ellos, ya que ahora sería completamente gratuito y obviamente, pues, estaremos viendo temporadas, skins, ¿verdad? O diferentes formas de personalizar tu personaje para que de esa forma, ¿verdad? Pues, recaudar dinero, ya que el juego, pues, obviamente, va a ser gratuito. Seguramente, ¿verdad? Porque han visto el éxito de múltiples juegos como Fortnite, obviamente, Apex Legends, etcétera. Así que todo eso se ve súper chévere, pero hubo muchas sorpresas con respecto a Halo Infinite y empecemos con la primera. Hablemos de el control elite o elite, ¿verdad? Elite de Halo Infinite. Uf, se ve increíble. Aquí vamos a brincar a adelantar un poco este video. Aquí estamos viendo el control como va apareciendo y tiene, pues, obviamente, el 117, ¿verdad? Los números de, ¿verdad? El Master Chief, del jefe maestro. Y, obviamente, pues, este control elite está hecho del color verde característico, obviamente, de Master Chief y también tiene elementos dorados, ¿verdad? O anaranjados, realmente, como si fuese el visor, ¿verdad? Del casco de Master Chief y, obviamente, pues, tiene los elementos de Cortana. Es que se ve increíble. Las lucecitas azules para, ¿verdad? Hablar de los diferentes perfiles que tiene el control, ¿verdad? Pues, es un control enfocado a las personas que son profesionales o que, por lo menos, quieren hacer mucho más con el control que ellos tienen. Y, pues, obviamente, también tiene, ¿verdad? La parte de atrás, ¿verdad? Con goma o con, ¿verdad? Con un agarre mucho mejor para que cuando juegues, pues, no se te salga el control de las manos. ¿Qué te pareció, Alberto, este control? Se ve increíble, ¿no? Es increíble. Es increíble. Yo lo que, lo único que no está increíble, obviamente, es el precio, que tiene un costo de 200 dólares. Así es. Pero, además, hay que recordar que esto es un control, como dijo Hernán, dedicado a los, ¿verdad? A los jugadores más profesionales que quizás demandan un poco más a la hora de elegir un control. A la hora de jugar, necesitan más precisión. Y este es uno de los controles que Microsoft ha diseñado. Creo que esta es la segunda edición que ellos hacen del Elite, del Elite Control. Y se ve increíble. Pero no tan solo, obviamente, no hay fecha de lanzamiento todavía. No tan solo se anunció el Elite Control, sino que también hay una consola que también se anunció. Va a costar un poco más, pero yo quiero que antes de, bueno, obviamente viene con el juego, viene con un control similar al que vimos anteriormente. Y va a tener como, ¿cómo explicarlo? O sea, como una estrella, va a tener como un tipo de traje especial. Sí, pues mira, aquí estamos viendo las fotos. Ellos están basándose, ¿verdad? Como si fuesen las estrellas vistas desde algún planeta. Ahora mismo no vamos a ver cuál es el planeta en específico del que hablaron. Pero vemos una parte superior con estrellas, ¿verdad? Para adornar la consola. Y pues también yo diría que es como un, ¿verdad? El traje espacial o un traje espacial, ¿verdad? Estilo característico del mundo de Halo. Y aunque no estamos viéndolo aquí directamente en el tope, el Xbox Series X tiene, no es una bombilla, no es una luz. Muchas personas piensan que es una luz, pero realmente no es una luz. Es simplemente en color. En el Xbox Series X regular, pues es verde, ¿verdad? El color característico, ¿verdad? De Xbox. Pero en esta consola, pues va a ser azul, ¿verdad? Obviamente hablando de Cortana, etcétera, como si fuese Cortana que está adentro de la consola. Y entonces, pues también viene con un control, ¿verdad? Con el estilo de esta consola. No es un control elite, obviamente es un control, ¿verdad? El control regular de la Xbox Series X, ¿verdad? De esta nueva versión del control. Pero es custom. Es custom. Sí, sí, es personalizado, claro. Es una personalización exclusivamente para esta consola. Claro, sí, sí. Obviamente sí tiene el diseño, ¿verdad? Una variante, ¿verdad? Diferente de la consola en el control. Y aparentemente la consola también hace sonidos de Halo, pero realmente no es verificado o confirmado esa información. Así que eso todavía no lo tomen con mucha seguridad. ¿Qué ibas a decir, Alberto? No, no, que sería genial que cuando encienda la consola, haga el tonito característico. O sea, que cuando te muevas por el menú, tenga la música. No sé, no sé. Pero la broma de esto, ¿cuál es el naño? Bueno, en mi opinión es un poco tonto y es que entonces la consola cuesta 49 dólares más o 50 dólares más. Y es porque entonces te viene incluido el juego. Pero es como yo estaba diciendo, Alberto, fuera de cámara. Realmente no tiene mucho sentido que el juego venga incluido con la consola. Cuando muchas personas seguramente, prácticamente garantizados, lo van a estar jugando directamente en Game Pass. Pero por lo menos, ¿verdad? Pues no tienes que gastar por Game Pass para jugar este juego porque va a estar incluido en la consola. Por lo menos. Así que no es un ahorro. No. Porque te lo están cobrando, pero... Exacto. Pues te lo deje al juego. No es gratis. Porque si no, la consola costaría a precio regular. Claro. Pero por lo menos lo tienes. No tienes que pagar la suscripción de Game Pass. Así es. No es lógico tener un Xbox y no tener el Game Pass. Es como... Ya, ya. No, no, no. O sea, una persona que tiene Xbox y no prueba Game Pass, pues... O que por lo menos... O sea, no es que lo tenga activo todos los meses, pero que... O sea, que no lo tenga. Pues no sé qué se está planteando en su vida. Porque de verdad que Game Pass es una plataforma increíble de videojuegos. De verdad, Microsoft con eso la pegó. De verdad, Microsoft con eso. ¡Jap! ¡Jap! De verdad, Microsoft o de Microsoft with our플auto. ¡Jap! 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 Gracias.